¿Cómo anda gente linda de Solaris? Bueno, antes que nada, recordar activar la campanita, suscribirse, y bueno, pensar también que este es un canal diverso. Y, como todos sabemos, bueno, puede haber personas que se enojen por las opiniones personales. Entonces, se pide que no se desuscriba la gente, este es un canal de opinión, porque digo que algunas personas, viste, a veces los números bajan y suben en estos días de suscripciones. Y recordar igual que hay un 70% de gente que ve los videos que, según YouTube, no ha marcado la campanita para suscribirse. Así que, bueno, estamos hablando mucho de cine, va a haber otros videos más, estuvimos hablando de la película de Mario recién, pero también este canal está principalmente basado en la literatura y a medida de cosas que yo voy leyendo. Algunas no las traigo al canal, pero otras sí. Quería contarles un poco de este libro de Javier Tapia. Y vamos a ver un poco de esto, ¿no? Javier Tapia Rodríguez, nacido en Ciudad de México, 1955, doctor en Sociología y Análisis de las Organizaciones por la Universidad de Barcelona. Con cerca de 600 publicaciones, se adentra en esta ocasión el universo de H.P. Lovecraft a través de sus relatos, frases, cuentos y poemas para desvelar una de las mitologías modernas con más impacto en el mundo occidental. Donde los mitos de Cthulhu abren la puerta al terror y el suspenso donde un caos cósmico inesperado, más allá de todo concepto humano. Las creaciones de Lovecraft habitan ese espacio entre lo imposible y lo indescriptible. Y eso es precisamente por eso que estimulan tanto nuestra imaginación y fascinación, creando el caldo de cultivo perfecto para una mitología escalofriante. Para mí, de verdad, ha sido un honor y un placer escribir este libro y espero que este placer sea compartido. Así como deseo que Lovecraft en el cuerpo de Randolph Cantor, y dibujado por Richard Corben, un gran dibujante ya les digo, siga existiendo y disfrutando libremente de la eternidad en Dreamland. Esta frase con la que cierra la contratapa es de el autor. Bueno, obviamente que tendría que especificar que esto lo dijo Javier Tapia. En el libro no lo dice. Tenemos una bonita tapa con uno de los símbolos clásicos que se explica adentro, y principalmente también tenemos aquí fotos, ¿no? Por ejemplo, Kafka como una parte fundamental de lo que iba a Tolkien también. Una representación del Necronomicron. Vamos a, por ejemplo, aquí están los símbolos. Haga, explica cómo se van formando. Esta parte está muy interesante. También. ¿Y qué podemos decir? También aparecen, por ejemplo, Ronnie Maitor, que yo sé que hay personas que les va a encantar esta película, de las que siguen la serie B. ¿No? Y vamos a lo concreto. Este libro, para personas que ya están basadas en el maestro, no les va a aportar ninguna cosa nueva. Ya van a saber esta historia totalmente de memoria. Pero, pero, para lectores nuevos, personas que están empezando en esto de los relatos de terror, y en especial los del maestro, viene muy bien. Porque explica los puntos religiosos y políticos de Lovecraft, sus relaciones familiares, su desarrollo como artista, su enfermedad, cómo pasó muy mal, mucho tiempo. También termina muchas de esas estupideces con su fascismo. Aunque, claro, al venir de una cultura de esa parte del país rica y que también tenía sus particularidades, sabemos que podía tener tintas racistas. Aparte, en su momento fue una persona muy patricia. Pero bueno, yendo un poco más a otros puntos donde el libro trata de cómo fue una persona, una artista que vivió muchos momentos muy mal, y dependiendo de dineros, y a veces esos dineros se escapaban, no se sabían administrar bien. Pero principalmente encontramos muy buenas descripciones de su mitología, puntos de vista interiores de Lovecraft, eso es muy interesante. y también nos da una idea de un poco de su amistad con Robert Howard, el creador de Conan, que ustedes saben que se suicidó muy joven, lamentablemente. ¿Y qué pasa? Todos sabemos que Lovecraft, bueno, por eso mismo digo, todos los que ya estamos versados dentro de su literatura, sabemos que no era un creyente en el sentido de las divinidades cristianas o en un dios, supongamos ya del Islam, o de cualquier otro tipo de religión común estandarizada. Entonces veía que el terror cósmico iba mucho más allá de eso y siempre causaba o la locura o la destrucción de las minucias que era la humanidad. Ahora, se ha hablado muy mal de Auguste Arlete muchas veces y en el libro no lo quieren para nada al hombre. Que claro, obviamente, como católico o creyente, vamos a especificarnos mejor, y en sus relatos lleva las cosas más a una dualidad bien y mal. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve un poco confuso cuando nosotros vemos lo que el maestro y los alumnos. Pero para mí enriquece mucho eso. Y uno tiene que saber diferenciar. Yo leí a toda la obra de los continuadores de Lovecraft muy, muy joven y no me metía en estos temas, no me interesaron y ni siquiera los sabía. Y los tomaba como continuaciones de la obra, lo que podríamos llamar continuadores, y sabía diferenciar una cosa de la otra. No se niegan, o sea, el libro plantea como que estaría asqueado en Lovecraft ante la continuación de sus obras en algunos puntos. Yo creo que no, para nada. Para nada. Y hasta inclusive le gustarían algunas cosas por ver cómo las trataron otros autores que por algo formaron un círculo y que estaban así. Otro dicen que se estaba esperando la muerte de él para sacar dinero a través de Arkham. Bueno, eso habrá que verlo. Puede entrar en un terreno de la especulación ya de una persona que estaba muy mal y con un cáncer. Lo que sí es real es que ya en su momento, ya en Estados Unidos, determinados géneros eran considerados, bueno, aparte de pulp, basura y no gran literatura y esa batalla la seguimos peleando. Por otro lado, hay otra cosa que yo vuelvo a remarcar. A veces es mejor que algunos géneros estén un poco corridos de lo mainstream que a veces puede ser perjudicial. Eso queda claro. Yo ya lo había planteado con los videos de fantasía. Entonces, el que quiere leer El ascenso divino del terror de Javier Tapia está en Plutón Ediciones. Me parece un libro muy recomendable. Tiene muchos puntos que les va a interesar a la gente más joven, como decía, o a las personas de cualquier edad que empiecen a estudiar a Lovecraft. Que yo no voy a decir porque no me gustan esas tonterías de rankings de escritores, bla, 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 bla. A mí me parece un escritor fabuloso, pero no voy a empezar a compararlo con Poe ni con otro. No tiene sentido y me parece inútil. Es como si yo compara la granja mecánica con Star Wars. La vieja trilogía, supongamos, el Imperio Contraataca, ¿no? Dos excelentes películas, pero no, no, no. Unos pueden decir que es mejor cine uno, otro mejor cine otra. Es para otro debate. Lo que sí les puedo decir es lo siguiente. Yo veo que hay mucha inestabilidad, como decíamos, en YouTube, en el canal. en todos los canales emergentes. Necesitamos ese apoyo. Necesitamos que las personas que vean el canal o que estén se suscriban y se mantengan y estén y nos apoyen a nosotros. Van a encontrar nuestros libros en lectu.com, los libros de teóricos de Uruguay. Ya saben, también en nuestra página web, también por Amazon se los pueden pedir por papel. Porque a pesar que hablamos de unas cosas de cine y hacemos los cortos, recuerden que el núcleo de esto es la literatura también. Y aparte tenemos una convocatoria en este momento de Unicornios Decapitados que está muy interesante. Bueno, muchas gracias y no se olviden de suscribirse y yo les recomiendo este libro sobre Lovecraft. Nos estamos viendo, gente.